Desde el año dos mil diez proponemos reflexionar sobre temas de agenda que tienen como protagonista el bienestar de las personas, la competitividad de las organizaciones para gestar impacto social positivo en las comunidades de Iberoamérica. Te invitamos a sumarte a el Observatorio del Trabajo, el programa radial de investigación social del trabajo y el empleo pionero en su temática. Con la participación de especialistas en materia de capital humano, innovación, emprendedores y relaciones del trabajo. Con la dirección general y conducción del licenciado Juan Domingo Palermo, miembro del Consejo Asesor Internacional de DSH, Organización Internacional de Directivos de Capital Humano, embajador de Startup OLE en Argentina. Aquí comienza el Observatorio del Trabajo, temporada once. Diez años añadiendo valor al mundo del trabajo. Bienaventurados, seguidores del Observatorio del Trabajo. La propuesta para el día de hoy, como lo hacemos cada último jueves de cada mes en este Observatorio del Trabajo, se lo dedica al ecosistema emprendedor, a las empresas de alto potencial y a los agentes que conforman el ecosistema emprendedor. Hoy vamos a tener una entrevista con una empresa de alto potencial. Pero no solamente por el valor de su empresa, sino por la trayectoria de su líder, que tiene más de 20 años realizando y liderando el ecosistema emprendedor. En el sector turístico específicamente es donde más se especializa, porque él viene de ese sector. Hace unos días estuvimos en el tercer webinar liderado por Julián Copesec del Observatour, donde dialogamos y presentó su empresa de alto potencial para que el sector hotelero, esa localidad que tiene un destino turístico pueda volver a la normalidad y trabajar. Los invito a que escuchen a Nicolás Ferreira, que va a estar con nosotros, y que ingresen a su empresa, que es freecovid.co. Pueden ingresar ahí y conocer ya esta empresa que tiene soluciones. Es una plataforma integral de información, capacitación, comunicación e implementación en lo que se llama la bioseguridad, liderado por profesionales de distintos sectores, especialmente por bioingenieros, que son los que lideran el proyecto, con él que es un emprendedor nato del sector turístico. Así que prendan el chip a aquellas personas que son parte de esta principal actividad que tiene el sector de turismo, que es el turismo, que abarca entre un 10 y un 15% de los ingresos del Producto Bruto Interno en la mayoría de los lugares del mundo, no solamente en la Argentina. Y después, bueno, vamos a tener la oportunidad de escuchar a Vicente Españolo, que nos va a hablar sobre la innovación social, las noticias que prepara el investigador social Jorge Alberto Potente, Alfredo Vela Zancada, que nos trae recomendaciones para que vos puedas fortalecer tu marca personal y desde ahí a tu organización, tu ciudad o tu institución. Y, como saben ustedes, la columna de Startup OLE, que trae las novedades especiales, su CEO, Emilio Corchado, de este evento de innovación abierta que se hace en la ciudad de Salamanca, España, donde estudió nuestro Manuel Belgrano, fundador de nuestra bandera argentina, y la entrevista del día con Nicolás Ferreira de FreeCovid.co. Ingresá a la página y conoce todos los procesos que tiene esta plataforma de acompañamiento. Así que, ahora mismo, nos vamos a escuchar a Vicente Españolo, y luego, sí, entramos con nuestra programación de este jueves 27 de agosto de este año 2020. La mirada, la escucha y la toma de decisión que busca brindarles a los agentes de cambio. Ideas para innovar. Con el licenciado Vicente Pagnulo. Muy buenas tardes, Vicente Españolo. ¿Qué valor aporta la innovación social para que podamos innovar? Buenas noches, escuchas. Gracias, Juan. El foco hoy está en la innovación social. Volvemos a las fuentes. Abrazo a la primera línea de salvataje pandémico. Nuestras condolencias a quienes perdieron familiares. Sembremos innovación social para cosechar futuro humano. Nuestra semilla es la resignificación. La que, aplicada a los conceptos, podremos comprender contextos a fin de adecuar conductas. Con las innumerables servicios que hoy nos está prestando la tecnología, advertimos que corremos el riesgo de ser fagocitados por ella y olvidarnos que somos humanos. Debemos luchar por nuestra humanidad y que la tecnología contribuya y no que nos destruya. Aclaramos que no somos seguidores de Netlut, operario inglés opositor al maquinismo en la revolución industrial, que rompía todas las máquinas. La innovación científica y técnica ha resuelto problemas gravísimos, necesidades imprescindibles, hasta deseos inimaginables para la humanidad. Ha crecido y lo sigue haciendo exponencialmente, y ha acaparado y ha entrado en espacios inauditos. Pero si no está acompañada y soportada por la innovación social, se autodescalifica. ¿Qué es la innovación social? Dimitri Domansky, profesor del Instituto de Innovación Social de la Universidad de Durmunt, de Alemania, en una entrevista en el 2015, hecha por María López Orduz, le preguntó, ¿por qué un instituto específico de innovación y estudio de la innovación social? Domansky respondió, mis colegas comprendieron que en nuestro medio de la diversidad de temas que se estudian, había algo en común, es decir, la creación, la introducción, la implementación y la fusión de nuestras prácticas sociales. Entonces nos dijimos, si trabajamos con mucha experticia, y desde tantos años, ¿por qué no los unimos en un solo concepto? Y continuó, además, nos dimos cuenta, porque estamos viviendo, hablamos del 2015, una época en que el concepto de investigación, o el paradigma de investigación social, ha cambiado sustancialmente. Y continúa, la innovación es ahora mucho más participativa e interactiva. Se trata de redes y de sistemas de innovación. La entrevistadora pregunta, ¿existen cualidades o aptitudes que deben tener el innovador social? Domansky respondió, el enfoque norteamericano es muy psicológico, por ello la importancia del líder. Nosotros en el Instituto Dortmund tenemos un enfoque distinto. Nosotros hablamos de redes de innovación y de sistemas más que de individuos. La innovación social no se trata de cosas espontáneas como en Hollywood. Yo creo, dice, la innovación social requiere trabajo duro para cambiar las cosas. Continúa, hay que tener conciencia del trabajo de redes. Si hay un liderazgo en el grupo, es importante que éste no opaque al colectivo, sino que lo impulse y lo empodere. Abreu Quintero y Cruz Álvarez nos informan que curiosamente, esto que parece un término moderno, el profeta persa Zaratustra, el 628-550 a.C., hiciera una combinación entre los dos términos, la sociedad ideal y la mentalidad progresiva, para proponer lo que en la actualidad conocemos como innovación social. Según la CEPAL, en un trabajo que se llama Cerca de la Innovación Social del 2004, los elementos de la innovación social, son la dimensión del medio ambiental, economía, ética cultural, dar transversalidad de las soluciones, sustentabilidad a largo plazo. La solución debe ser escalable y replicable. No importa si la innovación social viene del sector público, privado o del tercer sector, siempre y cuando aporte valor para la sociedad. Actualmente, las personas, instituciones, organizaciones y comunidades están compelidas a resignificar su rol. Las relaciones asimétricas, Estado, Empresa, Sindicato y Personas, perdió su histórica linealidad. Por ende, deben ayornarse todas las relaciones, vínculos y asociatividades con la mirada de la innovación social y asistida con la tecnología. No solo con ideas de la tecnología. Cuidado con echarle la culpa a otros por los errores que se puedan cometer. Y tomemos en cuenta lo que decía don Emanuel Kant, 1724-1804. Vemos las cosas no como son, sino como somos nosotros. ¿Avanzamos para seguir siendo humanos o seremos máquinas humanoides? Buenas noches. Escuchas. Muchas gracias, Vicente Españolo. La verdad que estas reflexiones de hechos que marcaron la historia nos ayudan a comprender mejor este presente para proyectar mejor el futuro. Vamos a escuchar la selección de noticias que nos preparó el investigador social, Jorge Potente. De lunes a lunes, día tras día, te presentamos las noticias más destacadas de cada semana. Esto es el Compacto de Noticias. En Córdoba hay interés sobre pensar en el nuevo turismo urbano. El 12 de agosto se lanzó la convocatoria para el Ideatón de Turismo Urbano y en menos de 10 días se duplicó la expectativa inicial de participación, lo que demuestra el interés en el tema. Se trata de un encuentro para pensar ideas para el futuro turístico urbano organizado por la Agencia Córdoba Turismo junto a las cinco principales ciudades de esa provincia, Córdoba Capital, Río Cuarto, San Francisco, Villa María y Villa Carlos Paz, además de universidades y empresas locales. Un 80% de los inscriptos están vinculados al mundo del turismo, tanto estudiantes como empresarios o dueños de emprendimientos. El 20% restante está ligado a temas tecnológicos, lo que ofrecerá posibilidades innovadoras. Los más de 600 inscriptos se dividirán en equipos interdisciplinarios de un máximo de seis personas, por lo que se trabajarán en no menos de 100 ideas diferentes. Cada equipo será coordinado por un estudiante de la Universidad Tecnológica Nacional y trabajarán sobre cinco ejes predefinidos. El primer día se realizará un diagnóstico del sector, luego la definición de la problemática, luego la propuesta de ideas, posteriormente el sometimiento de esas ideas a herramientas de medición y finalmente la formulación de un proyecto a implementar. Se seleccionarán los 10 proyectos mejores para participar de un evento y luego un jurado establecerá un orden de mérito. Se apunta no solo a premiar ideas, sino que va más allá, la creación de una propuesta concreta y el cómo implementarla. Los retos de aprender, enseñar y trabajar después de 2020 En momento en donde los distintos actores están replanteando sus actividades dentro de una nueva normalidad, desde España proponen una actividad para repensar la educación. Fundación Telefónica, EA University, Fundación Santillana y Sound Summit organizan la tercera edición de EnlightED en formato este año virtual, interactivo y con una mayor proyección internacional. La tercera edición de la Conferencia Mundial sobre Educación, Tecnología e Innovación reunirá del 19 al 23 de octubre a los más relevantes expertos y pensadores internacionales para compartir soluciones a los retos que el COVID-19 ha planteado al aprendizaje y al trabajo en nuestras sociedades y extraer conclusiones prácticas en torno al gran debate sobre la educación en el mundo post-COVID. Durante cinco días, más de 40 expertos de todo el mundo discutirán con los asistentes sobre los grandes temas del momento, con el foco puesto en los aprendizajes de la humanidad en esta crisis, las innovaciones en el aprendizaje corporativo, las oportunidades y riesgo de la educación, los nuevos modelos de educación superior y los retos para la tecnología educativa. El encuentro de carácter virtual será en horario de 16 a 20, 30 horas, hora de España. Se podrá seguir desde la web donde emitirán en streaming ponencias de distintos países del mundo, además de workshops y mesas redondas. Entre los disertantes está Salma Khan, fundador de Khan Academy, organización sin fines de lucro que imparte educación gratuita online en 36 idiomas. Nassim Taleb, ensayista, investigador y matemático. Rose Luchin, profesora de la University College London, especializada en el uso de inteligencia artificial en el aprendizaje. Andreas Schleischer, estadístico e investigador alemán, director de educación de la OCDE. María Benjumea, fundadora y CAO de South Summit, entre otros. Bodega chilena dio un giro a su tienda virtual. La noticia llega desde Chile y tiene como protagonista a la reconocida marca de vinos Santa Elena. Según informan medios de aquel país, en la tienda online de la firma se ofrecen diversos productos relacionados con la bodega. De todo, menos vinos. Ofrecen remeras, ojotas, medias, carcasas para iPhone e incluso juegos de cama que incluyen mantas, cubre camas y fundas para almohada. Además, ofrecen, y con gran repercusión, la caja misteriosa de Santa Elena, cuyo contenido se desconoce y va cambiando semana a semana. Esto demuestra una vez más que la pandemia ha suscitado el desarrollo creativo en los negocios virtuales de todo tipo. Es el momento de los seniors emprendedores. 31% de las iniciativas emprendedoras consolidadas fueron impulsadas por personas entre 55 y 64 años de edad y el 39% por perfiles que oscilan entre los 45 y los 54 años de edad, según estudio de Global Entrepreneurship Monitor. Conocimiento, experiencia y contacto son algunas de las ventajas que favorecen el éxito de los proyectos de estos grupos de edad. Al respecto, Gloria Juste, directora del proyecto de la Fundación Endesa, señaló al medio español Cinco Días del diario El País que el saber hacer es especialmente relevante en un momento de inestabilidad como el actual. Si se les deja, se demostrarán que tienen mucho que aportar a la sociedad porque ya han pasado otras crisis y están más acostumbrados a resolver problemas y adaptarse a los cambios. Por ello, dijo, sus perfiles son valores en alza. Sin embargo, el artículo reconoce que muchos de estos emprendedores lo hacen por necesidad, porque se han quedado sin empleo y buscan una nueva oportunidad consciente de que a su edad el mercado laboral les da la espalda. Pero no todo es supervivencia o el completar años de aportes previsionales. Algunos han puesto su conocimiento y experiencia al servicio de los demás. Es el caso de SECOT, una organización formada por expertos voluntarios que se dedica a asesorar a quienes quieren empezar su propio negocio. Inocente Gómez, presidente de esa asociación, afirmó que cuando te jubilas pierdes mucha influencia en la sociedad, la que antes podías tener a través de tu puesto de trabajo. Por ello, los seniors se ven movilizados por la oportunidad de recobrar el poder de influir en los demás. Muchas gracias, Jorge Alberto Potente. También sumamos que South Summit se realizará del 8 al 10 de octubre. Este año va a ser seguramente una edición blend, todavía, todavía no se definió. Así que vamos a escuchar ahora, antes de comentarles lo que nos dice Alfredo de la Zancada, les cuento que en este momento se está produciendo una jornada interreligiosa liderada por FEBA, por Nicolás Palma, que tiene la presencia del embajador Guillermo Olivieri. También les cuento que en este momento, en nuestro portal pueden ver la noticia que la AFIP implementó el área de trabajo ilegal, y el día 5 de septiembre pueden ingresar a una charla sobre cómo reestructurar la marca personal, la marca empresarial, en Soy José Noblejas. Esto va a ser a las 12 y 30 Argentina o a las 18 y 30 España. Vamos a escuchar a ver qué nos dice Alfredo de la Zancada referente a la marca personal. Saludos. En esta ocasión vamos a ver 12 tipos de contenidos que pueden ser interesantes para la comunicación de tu marca personal. Tened en cuenta que cuando trabajamos la marca personal hay una parte importante que es la comunicación de la misma. Entonces, hay que crear contenidos y difundir contenidos. Uno de los contenidos que funcionan muy bien son las infografías, por ejemplo, la que estáis viendo y que a mí me gustan mucho, que consiguen atraer a un gran número de público y se difunden de manera rápida. El segundo tipo de contenido que vamos a hacer son vídeos, vídeos de un trabajo que estemos haciendo, un tutorial, difundir un evento. Bueno, pues el vídeo es otro de los contenidos que mejor funciona en la actualidad. Luego el streaming, emitir a través de YouTube, de Zoom, de las redes sociales, puede reforzar nuestra marca personal. Por ejemplo, un webinar o la difusión de un evento en streaming pueden ser un contenido de relevancia. Luego difundir imágenes, aparte de las infografías, pues fotografías, esquemas, de todo tipo de eventos en los que participemos, de contenidos, de información, etc. Luego también tenemos artículos. Bueno, escribir en nuestro blog un artículo, escribir en LinkedIn un artículo, escribir en medios de comunicación o escribir en otros blogs puede ser también algo relevante. Realizar entrevistas para medios de comunicación, que te entrevisten en una televisión, en una radio, en un periódico, en otros blogs. Bueno, pues lo que hará será amplificar la difusión de tu marca. Otro tipo de contenido que está empezando a funcionar muy bien son los podcasts, básicamente de audio y a veces de vídeo. Bueno, pues el grabar algún tipo de podcast sobre tu sector, digamos lo que te permitirá es posicionarte mucho mejor. También crear presentaciones sobre tus conocimientos, tus habilidades, tu trabajo y demás en herramientas como PowerPoint, Prezi, Geniali, y luego subirlas a sitios como Slicer o a sitios donde se recojan infografías, perdón, presentaciones, puede ser muy interesante. Puedo impartir conferencias y cursos. Tened en cuenta que cuando impartes una conferencia, lo estás haciendo delante de mucha gente, con lo cual, digamos, estás difundiendo tu marca personal, contando tus conocimientos, tus habilidades, delante de un gran público. Lo que te va a permitir es amplificar también la comunicación de tu marca. Luego crear plantillas, pues la plantilla, imaginaros que os dedicáis a la cocina, pues la plantilla para hacer, digamos, un bizcocho o una plantilla con el contenido de hacer una receta. O si sois community manager, la plantilla del calendario de publicaciones. Bueno, todo ese tipo de contenidos funcionan también bastante bien. También elaborar manuales de funcionamiento de temas que vosotros elijáis o trabajéis en formato de e-book que permitirán, digamos, atraer a gran cantidad de gente. Y por último, los libros. Escribir un libro lleva más trabajo, pero también te da mucha mayor repercusión. Y bueno, yo os propongo que os animéis y escribáis libros sobre vuestros conocimientos. Un saludo y os espero en las próximas píldoras. Muchas gracias, Alfredo Vela Zancada, por estas recomendaciones. Vamos a escuchar, a ver las novedades que trae Startup Olé 2020, que cada mes fue un objetivo de nuestra programación, impulsar la economía del conocimiento, impulsar la innovación abierta, porque entendemos que es lo que genera crecimiento y oportunidad. No porque lo entendemos nada más porque es algo que realmente nos gusta, porque sí sentimos y estamos orgullosos de lo que es la cultura del trabajo, sino porque está comprobado científicamente que el conocimiento, el talento, el valor agregado es lo que genera el crecimiento humano y el desarrollo económico. Vamos a escuchar a Emilio Corchado, a ver qué nos dice. Estimado amigo Juan Domingo Palermo, estimados amigos del Observatorio del Trabajo, estamos encantados de estar de nuevo con vosotros, fijaros a muy poquitas fechas de la celebración de Startup Olé. Y hoy empezamos esta comunicación con vosotros dándoos una noticia, una primicia, si me permitís. Como sabéis, vivimos momentos complejos asociados a la evolución complicada de la pandemia y hemos decidido hoy, aunque lo hacemos público aquí, en vuestro programa, que Startup Olé Salamanca 2020 pasa a ser totalmente digital, 100% digital. Será una nueva edición online del 9 al 11 de septiembre, pero con contenidos, mesas redondas, actividades programadas desde incluso el 4 de septiembre. Esta decisión, que se hará pública, se está haciendo pública en vuestro programa y a continuación en las redes sociales, medios de comunicación, se basan los principios de responsabilidad y de precaución que la organización tiene hacia los participantes, hacia lo que es la comunidad Startup Olé. Ya sabéis, formada por startups, corporaciones, inversores, aceleradoras, administraciones públicas, gobiernos, universidades, parques científicos, etc. Todo lo que es el ecosystem builder. Este formato, como digo, se adopta tras evaluar detenidamente las circunstancias que la pandemia sigue provocando día a día y esa evolución que, bueno, analizando la situación sociosanitaria del mes de agosto y las expectativas para los próximos meses de septiembre y octubre, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Sabéis que la participación de Argentina este año es muy fuerte, es la región destacada de Latinoamérica. Contaros. Estamos súper contentos, Startup Olé sigue creciendo. Sabéis que contamos con la participación exclusiva de Marilla Gabriel, de la Comisaría Europea de Investigación, Innovación, Educación y Cultura y Juventud. Es para nosotros un gran placer. Tenemos 15 startups argentinas participando online en el evento. Y además, fijaros, tenemos a grandísimas personalidades, CEOs de grandes corporaciones y CEOs fundadores. Todo esto que estará a tope con los que ya hemos hablado y con los que nos mantenemos todo su apoyo. Fijaros, seguimos con nuestra estrategia de democratización del ecosistema. Este sistema viene en nuestro ADN y eso hará que todos los contenidos, mesas redondas, pitch, etcétera, se harán públicos. Si estáis atentos a las redes sociales y a nuestra agenda que publicaremos en la web, próximamente ahí aparecerán todos los links donde todos vosotros podéis acceder a esos contenidos. Por supuesto, hay otras actividades que son muy privadas como el VIP Breakfast, la reunión del comité asesor, el matchmaking, etcétera, que eso es privado, pero el resto será público y en abierto. Y lo único que tenéis que hacer es acceder a la web, ver la agenda y hacer clic en los horarios y en los contenidos que os interesen. Contaros, números, 261 startups participantes de más de 23 países. Este año es brutal la participación internacional. Startups de Israel, Argentina, Brasil, Colombia, etcétera, etcétera. También de Canadá, Estados Unidos, bueno, increíble. Contamos también con participación y premios muy importantes que os animo a que veáis en la web. Y bueno, como siempre sabéis que además contamos con la participación del Parlamento Europeo, Comisión Europea, European Innovation Council, Secretaría General Iberoamericana, el gobierno, el gobierno argentino, por supuesto, el Ayuntamiento de Salamanca, la Universidad, la Diputación de Salamanca y otras entidades como la Fundación INCIDE. Y fijaros, este año, como decía, el apoyo del gobierno de Argentina, muchísimas gracias a María Apólito, pero también al gobierno de Brasil, el gobierno portugués, Colombia, Chile, Nicaragua, Israel. Muchísimas gracias a todos. Un fuerte abrazo y nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias, Emilio Corchado, desde Salamanca, España. La verdad que es un honor para nosotros poder ser un puente entre los medios de comunicación. Este medio participa activamente de la difusión de comedios, ¿no? De lo que es Startup Olé, la Subsecretaría de Economía del Conocimiento hizo un certamen, participaron 70 emprendedores tecnológicos y 15 de ellos van en busca de la escaralidad global. Vamos a ir a la tanda de la radio y luego nos vamos a meter de lleno a dialogar. Con Nicolás Ferreira, quien fue fundador de la primera asociación de emprendedores tecnológicos de la Argentina. Pero hoy él es un empresario del sector turístico, siempre comprometido y generando ecosistema, pero hoy está creando una solución donde aplica el asociativismo, la economía del conocimiento regional para solucionarle al hotelero para que pueda tener disponible su establecimiento en forma segura a pesar del COVID. Vamos a la tanda de la radio. No, pero ¿seguro? ¿Qué problema? Eh, bueno, vamos a encontrar una solución. Pancame ahí que en dos minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. Te llamo. Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Puedes escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Puedes vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros. Twitter, arroba, Ecomedios, mil dos veinte. Y tal como te lo prometimos, vamos a dialogar con un líder del mundo emprendedor de Argentina que nos conocimos allá en el año 2016 en un evento que se llama South Summit Spain Startup que se hace ahora la primera semana de octubre. Nos conocimos, intercambiamos ideas y empezamos a pensar cada uno desde nuestro lugar cómo podíamos hacer para ir fortaleciendo este nuevo llamado, este efecto llamado yo le llamo los pioneros del siglo XXI. Yo le llamo a esas personas que le agregan ese conocimiento, ese conocimiento intelectual a los problemas buscan soluciones con innovación social aplicando las nuevas tecnologías. Por eso hoy vamos a charlar con él y en el medio del camino vamos a ir metiendo algunos datos que a ustedes les van a servir. Pero yo les digo que tomen nota, que hablen con algún empresario hotelero, con algún gobierno local, con algún destino turístico y le digan Che, ¿sabés qué? Para funcionar tenemos... Hay una solución de un argentino que se llama Nicolás Ferreira con un equipo de profesionales que se llama Free COVID que trabajan con bioseguridad, con bioingenieros, con equipos multidisciplinarios y que tienen todo un procedimiento desde la detección, toda la parte sanitaria, la parte también comunicacional y la parte de capacitación para que nosotros podamos seguir trabajando y recibiendo gente. ¿Cómo te va, Nicolás Ferreira, CEO de Free COVID? Gracias por estar en el Observatorio del Trabajo. Muy buenas noches, ¿cómo te va, Juan Domingo? Te saludo desde Brasil y saludo a todos los oyentes que están escuchando hoy tu programa. Contanos para ingresar, para que el hotelero, aquel secretario de turismo, aquel líder municipal, aquel gobernador, aquel empresario que está en el sector de turismo y esta situación que nos puso en jaque a todos y al sector de turismo más porque el turismo es una actividad de movilidad social donde es necesario trasladarse, moverse. Contanos por qué esta solución y cómo está caracterizada para que te entiendan bien ellos para si así pueden hacer funcionar sus empresas, ¿no? Buenísimo. Free COVID es un programa de implementación, capacitación y comunicación efectiva para los establecimientos hoteleros transito hacia la nueva normalidad. Nosotros básicamente tratamos los tres pilares fundamentales que son la implementación de protocolos con bien ingenieros para que esa implementación no impacte negativamente en el presupuesto, pero siga siendo seguro y minimice los riesgos. La capacitación de todo el personal, que en este caso es lo más fundamental y no pueden dejar de pasar por alto. Y sobre todo también, por último, que no menor importante, la comunicación a los huéspedes tanto dentro como en las redes sociales o en los canales digitales del hotel para informar y generar esa famosa confianza que va a hacer que vuelvan los turistas a los hoteles, ¿no? Quiero que pongamos, porque por ahí se confunde a veces bioseguridad con alguna enfermedad profesional, por ejemplo. Y es importante aclararle a la audiencia que esto es un conjunto de normas, de protocolos aplicados a la distinta diversidad y con procedimientos, pero fundamentalmente es lo que se utiliza en los laboratorios, en los hospitales. Esto lo resolvieron implementar en forma conjunta con un equipo multidisciplinario a la comunidad hotelera, ¿no? Es así, Juan Domingo. Lo que pasa es que nosotros venimos del turismo, yo soy empresario turístico y emprendedor y cuando vino el COVID-19, al ver que todo el mercado se paró, decidimos ayudar o ver la manera de cómo colaborar a la reactivación. Y los más golpeados son los establecimientos de alojamiento y hotelería, sobre todo los que no son de cadena hotelera, porque vos bien vas a ver que las cadenas hoteleras hacen todo el proceso que yo te comenté anteriormente, tanto la implementación, la capacitación y la comunicación de todos los procesos, pero los pequeños y medianos no tienen esa oportunidad o piensan que es muy costoso y que le va a impactar en el presupuesto. Bueno, nosotros generamos un programa en el cual es accesible para todos los establecimientos y no deja de ser profesional y de minimizar los riesgos. Respecto a lo que vos me comentabas, y dame dos segundos más, hoy veía una nota en la cual todos estos protocolos y todas estas nuevas normativas van a quedar por mucho tiempo, porque si nosotros notamos, hay muchas, muchas enfermedades de transmisión que a través de la cuarentena y a través del aislamiento o del distanciamiento social han sido vistas en menor medida. Entonces, luego de la vacuna del COVID, no solamente puede venir otro virus que esperemos que no, sino que para minimizar las gripes, para minimizar un montón de otras transmisiones, se van a seguir utilizando estos protocolos. O sea que este es un viaje de ida en el cual todos, de alguna manera, van a tener que contactar y capacitarse con los bioingenieros en lo que es el proceso de bioseguridad. Antes de ingresar, que nos cuentes en detalle, arranco hoy poniendo en procedimiento, me contacto a FreeCovid, te escribo a info.freecovid.com.ar o llamo por teléfono al más 549-351-5910-193 o los busco en las redes sociales y los llamo para implementar este programa. Quiero plantearle lo que vos decías a la audiencia, que lo que reduce la bioseguridad son los microorganismos y pareciera que lo que le hemos hecho al planeta hemos generado esta problemática, o sea que, como tú dices, este es un camino de ida. Ahora, yo tengo un establecimiento hotelero en una zona costera o en la zona del turismo de invierno, que es un desastre lo que ha sucedido en la Argentina, 5.000 puestos de trabajo y 5.000 puestos de trabajo en forma indirecta sin poder trabajar este año y ya veníamos de tiempos anteriores en recesión, en recesión. Ahora, yo llamo a FreeCovic y ¿cuánto empiezo el procedimiento de estos protocolos de bioseguridad, este programa de capacitación y comunicación? ¿Cuánto tiempo tengo el hotel en condiciones para decir, señores turistas, los esperamos aquí? Bueno, cuando vos accedes, digamos, a nuestro programa, va a haber un primer instante de autodiagnóstico basado en los protocolos internacionales y teniendo en cuenta también alguna característica de los protocolos regionales de tu ciudad o tu provincia, a partir de ahí se define el que va a ser el protocolo para el establecimiento, dependiendo las áreas comunes, las del tránsito de las personas y la cantidad de cuartos, tipos de cuartos, se capacita o se designa un key manager de protocolo, una persona que va a ser la que va a estar al tanto de todo lo que va a estar pasando en el hotel y a la vez va a hablar con los proveedores, que es muy importante mantener siempre los productos y la logística de los proveedores de la lavandería industrial, por ejemplo, y luego se va a capacitar al personal en más de nueve módulos, de una hora cada uno, nueve módulos de sanitización, o de bioseguridad, y tres módulos de comunicación y marketing, tanto dentro como para los medios digitales del hotel. Pasado este proceso, que va a llevar aproximadamente unos 35 a 45 días, se empieza a, lo que se llama la puesta en punto, con los productos de contactless o sin contacto personal, como son software, QR, reservas, etc. y pagos, y pedido a la habitación, por ejemplo, dependiendo del presupuesto y dependiendo de la empresa que haya contratado este establecimiento, y para estar terminando aproximadamente en unos 60 días este proceso, el cual luego va a tener una actualización a través de ese key manager de protocolo, que va a tener contacto con los ingenieros, durante los próximos 10 meses, o sea, completando el año. O sea, que el programa no solamente es el proceso que llevamos a cabo, sino que una actualización que dura 12 meses, un año en total. Ok. Es importante descomunicarle a la audiencia, vos dijiste de entrada, sos un empresario del sector turístico, ustedes venían trabajando ya para adaptar a las instituciones del sector al nuevo tiempo, a este nuevo paradigma de las tecnologías, de la información y la comunicación, a esta era del conocimiento, lo que hicieron le agregaron la parte de sanitización y armaron todo un proceso identificando cada uno de los factores y los reclamos de acuerdo a sus experiencias, a encuestas que ustedes manejan, a la experiencia del cliente, a la experiencia del turista, le agregaron todo eso sin formación en la cadena de valor y así fue que organizaron FreeCovid, ¿no? Exactamente, como vos lo has mencionado, nosotros al ser, digamos, del rubro o del mercado turístico que es lo que nosotros conocemos, le implementamos o lo le incorporamos esta capacitación y este programa completo a través de los bioingenieros que nos asociamos y con eso desarrollamos un producto para un mercado al que conocemos. Bien podríamos nosotros haberlo abierto para todo el público, pero como te digo, nuestro conocimiento del mercado sumado a los bioingenieros, los profesionales de bioseguridad hacen que este producto sea muy completo y muy conveniente, digamos, para los establecimientos, como te decía al principio, pequeños y medianos establecimientos que no tienen la posibilidad de estar en la cadena de presupuesto altísimo en consultoras de renombre internacional a veces y comunicación en prensa, ¿no? Esto se puede aplicar también, por ejemplo, a las líneas aéreas, a los ferrocarriles, a los cruceros que también realizan actividad turística y generan un movimiento económico importante. ¿A quiénes les podés decir que en este momento se contacten con ustedes para preparar su establecimiento, su localidad, su destino turístico o su centro de convención? ¿A quiénes le podés, quiénes son los que pueden trabajar con, ustedes trabajar con ellos o trabajar juntos? Nosotros trabajamos con todos los establecimientos y todo lo que sucede o pueda incorporar adentro de ellos como vos nombraste centro de eventos que tengan internos a las reuniones, eso está todo previsto en los protocolos. Si nosotros salimos digamos de ese core en el cual nosotros hemos preparado nuestro programa, ya sería un contacto más personalizado y nos iríamos a tener que revisar protocolos que hoy nosotros no estamos viendo como nombraciones de líneas aéreas tendrán su propio protocolo o ferrocarril lo que si nosotros para establecimiento de alojamiento sea cual fuera el tamaño y de hotelería estamos ya con los con los ¿cómo se llama? con los módulos armados con los profesionales y los protocolos internacionales ya adaptados solo falta ver alguna especificidad que tenga según dónde esté situado el hotel y en qué provincia si tiene alguna característica extra de pedido del protocolo del core de cada región pero te vuelvo a repetir por eso nos focalizamos en este mercado si fuéramos a agarrar cada uno de los comercios o agentes dentro de negocios por ahí nosotros ya deberíamos tener un costo mucho más alto en reconocer y armar más personalizado para ese cliente en este caso nosotros podemos dar un programa sobre todo la parte de capacitación que a través de la plataforma de learning lo podemos dar para 10 como para 20 o para 100 personas al mismo tiempo como hoy lo estamos haciendo a través de la ciudad de Concordia dentro del programa lanzado por el municipio que se llama Concordia destino confiable ahí está donde salió y estamos capacitando a todos los alojamientos y hoteles de esa ciudad o sea o sea que si hay una ciudad en este momento que quiere contactarse con ustedes ustedes ya tienen una experiencia empírica concreta con Concordia confiable para preparar esa ciudad para preparar toda esa infraestructura hotelera con estos programas que tienen ustedes que puede ser hotel 10 o hotel 25 o trabajar a medida ustedes pueden hacerlo en este preciso momento exacto acá es algo digamos muy concreto la diferencia está en el establecimiento que realmente le da importancia a la seguridad y lógicamente en el cliente que se va a hacer el factor decisor número uno para cuando se reactive cuando se abra el turismo porque claro está que va a ir con su familia y se siente realmente seguro y confiado de los procesos que llevan a cabo no hay hoy por hoy no vemos como dije también al inicio de la charla la posibilidad de que un comercio o un hotel sobre todo abra sin consultar al menos con profesionales nosotros en diferencia es que ya tenemos previsto y preparado una solución todo en uno para que no tenga que contratar ni separado y que lo haga digamos de manera sin conocimiento también ya están trabajando con establecimientos hoteleros de Argentina del norte de Brasil de México sé que también y están teniendo comunicaciones desde Europa ¿no es cierto? Exacto desde Europa también están llegando consultas y a través de una asociado que hay en España más precisamente en Barcelona estamos viendo canalizar la parte más de protocolos y por la parte de capacitación tranquilamente a través de la plataforma se puede acceder Es importante que le aclaremos a la audiencia que ustedes parten de organizar este servicio a partir de encuestas que ustedes fueron manejando de información de datos duros donde plantea que la mayoría de los turistas que contratarían un servicio hotelero le dan prioridad que tenga todo esto y nada más que ustedes le dan un valor agregado le ponen el conocimiento de distintos profesionales no solamente de la bioingeniería sino de la parte comercial la parte de marketing ¿no es cierto? Exactamente hoy por hoy el mercado de turismo se veía o se ve inclusive no podemos decir que es pasado muy dependiente de las plataformas como Booking Despedal Expedia etc ¿qué significa esto? y de muchos integradores como son los programas de reserva porque manejan tarifas dinámicas manejan promociones bueno a raíz de esto muchos hoteles se desligaron o se desentendieron de la comunicación a sus huestes porque estas plataformas se encargan de eso bueno hoy hay que volver a la fuente hay que volver a los inicios y hay que volver a tener un poco y salir un poco de la caja porque hay encuestas que nos dicen en todo el mundo ¿no? no solamente las que nosotros pudimos sondear que el turista de la nueva normalidad va a ser de cercanía ¿no es cierto? estamos hablando de hasta 300 325 kilómetros promedio y por eso hoy tenemos que más que nunca agudizar digamos los los el ingenio para digamos lograr captar a ese turista que nosotros hoy lo podemos llegar a tener cerca hoy cubre también mucha relevancia actualizar los sitios de los hoteles que muchas veces ya se mantenían desactualizados y también por ahí también algunos medios tradicionales que jamás o hace muchísimos años detenían digamos en cuenta y empezar a hacer un mix para captar como te vuelvo a repetir ese turista de cercanía hoy ese turista va a ser la diferencia yo lo que observé cuando hablaste del concepto de cercanía lo que observé cuando estuve estudiando todo el el servicio que ustedes brindan que ustedes le dan le brindan al hotelero ciertas herramientas tecnológicas procedimentales de acuerdo a sus experiencias que le le dan la posibilidad de generar esa afinidad que como bien dices tú se perdió con estos con estas plataformas multi multi que son grandísimas no exacto exacto o sea la dependencia en algunos casos fue absoluta para una sola plataforma la más conocida en la cual bueno hoy esas plataformas están siendo muy cuestionadas porque van a salir con precios muy muy baratos para lograr captar la pingüe demanda inicial y así ellos no bajan las condiciones entonces está siendo muy cuestionadas y hay una corriente de que hay que empezar a tener lo que se llama el cliente o la venta directa ¿no es cierto? y bueno yo creo que los hoteles ahí tienen un lugar muy grande donde trabajar en esos clientes que se hagan recurrentes por servicio y clientes digamos que sean contratación directa a través de sus redes en los cuales con certeza le tienen que dar la seguridad a través de los protocolos y sus procesos para que ellos se sientan seguros de llevar su familia ¿no es cierto? Se nos está yendo el programa y a mí me hubiera gustado también hablar contigo de tu experiencia como como emprendedor tecnológico pero quizás en uno dos conceptos le podés hablar a la audiencia en este espacio que nosotros generamos para empresas de alto potencial de la economía de conocimiento como es el caso de free covid punto co pueden ingresar ahí a la plataforma dos conceptos dos tips que vos le puedas decir que se pongan en la cabeza para salir adelante en este tiempo de tanta crisis bueno dos tips uno que los argentinos somos recibientes por naturaleza que que busquen que busquen eh una solución a los problemas actuales en un medio o en un mercado donde ellos conozcan porque yo creo que en todos los rubros pero bueno algunos más como ser el home office como ser el turismo como ser eh todo lo que eh contactless tecnología de pago sin eh sin tarjeta pero bueno en todos se abre una posibilidad creo que estamos ante grandes cambios y grandes posibilidades tanto a nivel personal como a nivel país espero también a nivel país que nuestro gobernante digamos también así lo vean porque podemos salir inclusive hasta beneficiados de todo esto y trabajamos eh arduamente y somos innovadores como lo somos por naturales Muchísimas gracias Nicolás Ferreira CEO y fundador de COVID le mandamos un gran saludo a todo tu gran equipo eh que sabemos que son de Argentina son de Brasil hay profesionales de de distintos lugares del mundo ¿no? De todos lados tenemos gente de Argentina de Brasil en Perú y Colombia y México como mencionaste y bueno ahora estamos iniciando en España con algunas consultas Entonces www.freecovid.co puede mandar un correo electrónico a info arroba freecovid.com punto ar y el número de teléfono más cincuenta y cuatro nueve tres cinco uno cincuenta y nueve diez ciento noventa y tres o en todas las redes sociales en Linkedin en Instagram en YouTube en Twitter en Facebook muchísimas pero muchísimas gracias por tu tiempo y por este aporte que nos has realizado no gracias a vos excelente tu programa y bueno cuando quieras y cuando pueda colaborar también es solo llamar así será así que dialogamos con Nicolás Ferreira CEO de freecovid.co los pioneros del siglo veintiuno son ellos hombres como Nicolás Ferreira hoy Argentina enfrenta la pandemia global y una crisis socioeconómica la que se puede convertir en una oportunidad haciendo una analogía con lo que destaca el empresario israelí Josibardi afirma en la Startup Nation que los verdaderos padres de la tecnología israelí son el boicot árabe y porque ellos crearon la necesidad de desarrollar una industria podríamos hacer una analogía de que la pobreza la pandemia la marginalidad los fracasos contantes pueden ser nuestro principal motivador para desarrollar nuestra economía y nuestra industria les dejo esa pregunta y nos encontramos el próximo jueves aquí de veinte a veintiuna en Ecomedios en el Observatorio del Trabajo